Bienvenidos al Ministerio Mundial de Cintas del hermano William Brannan. Saludos, soy el hermano David Erikson. Estoy orgulloso de decir que soy parte de la novia de Cristo y que creo que todo lo que mi profeta mensajero dijo en las cintas es la verdad. Todos los misterios han sido consumados, como lo dice en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Y he recibido al ángel que Jesucristo mismo envió a las iglesias, como lo dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Sigue siendo lo mismo. El Espíritu Santo es el profeta entre nosotros hoy. El Espíritu Santo es el profeta. Ahora, a continuación, la carta a las águilas reuniéndose del tabernáculo Brannan. Amado pequeño resorte del reloj, resorte principal, granjero y ama de casa. Lo que sea que Dios lo tenga usted para hacer, usted tiene una responsabilidad de ello. Usted tiene que responderle a Dios por eso. No importa qué tan insignificante el enemigo pueda decirle que usted es. Usted es tan importante para Dios que su gran reloj no puede funcionar sin usted. Él lo llamó a usted, lo eligió, lo predestinó y le dio una revelación de su gran mensaje del tiempo del fin. Él tiene 100% de confianza en usted. Usted es la propia novia de Jesucristo, su amada, y Él le ama muchísimo. Él ha advertido constantemente a la gente a través de las naciones. Arrepiéntanse o perecerán. Vuelvan a la palabra. Prepárense. Algo va a suceder. Ese tiempo finalmente ha llegado. Dios viene por su novia, tal como nos prometió que lo haría. Él ha llamado su rueda fuera de la rueda. Muchos se han alejado hoy del gran mensaje de Dios del tiempo del fin, diciendo, lo que Él dijo que iba a suceder no ha sucedido. Todo sigue igual. Pasaron generaciones antes de que muchas profecías de los profetas de Dios se cumplieran. Pero sin embargo sucedió, exactamente como ellos dijeron, palabra por palabra. Su Biblia nos dice, Como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Antes de que Dios se enviara al juicio para destruir el mundo, en esa gran edad antidiluviana, Dios envió un profeta al mundo. ¿Qué hizo ese profeta? Cita. Él preparó al pueblo para ese tiempo. Noé preparó a la gente. Y ese fue un llamado de misericordia antes del juicio. El hermano Joseph continúa. Noé preparó al pueblo antes de que llegara el juicio del que les había advertido. Era el camino provisto por Dios para ese día. El profeta de Dios nos dijo que Dios nunca cambia su programa. Lo que Él hizo en aquel entonces, Él hace lo mismo hoy. Nos quedaremos con el programa provisto por Dios para hoy. Y presionaremos play. Como en aquel entonces, la gente dice que ponemos demasiado en el profeta de Dios. El Espíritu Santo es el profeta de esta hora, vindicando Él su palabra y confirmándola. El Espíritu Santo fue el profeta en el tiempo de Moisés. El Espíritu Santo fue el profeta en la edad de Micaías. El Espíritu Santo, el cual escribió la palabra, viene y confirma la palabra. El hermano Joseph. Pero el hermano Brannan recién les dijo la semana pasada, cita. Ahora, ven, siempre les he pedido que tengan cuidado con lo que escuchan. Ven, hay tanto de eso que solo es el lado humano. Yo no digo que el Señor me lo haya dicho. Eso pienso yo. Ven, y pienso que no se debe hacer eso. El hermano Joseph continúa. Pero yo en mi casa, tomaré lo que el séptimo ángel mensajero de Dios cree, piensa o aún siente por encima de cualquier otro ministro, obispo u hombre. ¿A quién envió Dios para juzgar lo que su profeta cree, siente o aún piensa que es o no es inspirado? Permítame decirle a quién, según pienso yo. Cita. Miren a Coré. En los días en que Dios envió a Moisés con el mensaje, y Coré y Datán pensaron. Se acercaron a Moisés y le dijeron, Bueno, espera un minuto. Tú te haces demasiado. Crees que eres la única piedrecita en la playa, el único pato en el charco, que eres el único. Entiende que hay otras personas que también son santas. El hermano Joseph continúa. Advertencia. El juicio está a la mano. Vuelva a la palabra original. Regrese a la voz de Dios vindicada para nuestro día. Vuelva al profeta de Dios. Este mensaje, su voz, tiene que ser lo primero y lo más importante para usted. No hay duda de que otros tienen una voz y un llamado para predicar y enseñar este mensaje. Pero las cintas, esa voz, tiene que ser la voz más importante que ustedes pueden escuchar en sus hogares, en sus autos, y lo más importante, en su iglesia. Si usted quiere ser la novia de Dios, venga a escuchar esa voz con nosotros, este domingo a las doce del mediodía, hora de Jeffersonville, mientras el profeta de Dios advierte al mundo que la venida del Señor está a la mano. Esta podría ser la última vez. El hermano Joseph Brannan. Dios no llama a un hombre a juicio sin primero advertirle. Esto concluye la carta del hermano Joseph Brannan. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. Dios les bendiga y shalom. Pueden visitar las siguientes páginas web, www.brannantabernacle.org y www.svfellowship.info www.brannantabernacle.org 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 www.brannantabernacle.org